Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí en Los Ángeles, California. Estamos muy agradecidos con el señor Héctor. Aquí está Lupita de Lira, también, que es regidora del municipio de Jesús María. ¿Y qué creen? Aquí están muchos paisanos. Saluden a todos. Están muchos paisanos que están este, pues, aquí en una plática importante, ¿verdad? Don Meño, salude a sus familiares. Ahí está grabando en vivo también, don Héctor, ahí en el Facebook, ya la están saludando. Ya me mandaron también saludos, ¿verdad? Entonces, en Jesús María. Pues, un saludo a toda la gente de Aguascalientes, a México. Saludos a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias. Feliz año. Todos estamos aquí en Los Ángeles, y bueno, pues, con la diputada y el senador que llegó nueve veces a poner esta iniciativa para que pudieran los migrantes manejar aquí en Estados Unidos y les queremos agradecer. La verdad es que es un gusto conocerlos y vamos a seguir planeando para que en Aguascalientes tengamos esta cultura del respeto al ser humano y sobre todo a los derechos humanos de cada persona. Y bienvenidos a Los Ángeles cuando desean visitar. Gracias. Y también lo mismo, he venido a Los Ángeles, pero también buscan tiempo para visitar. Mi nombre es Heidi Escobar García. En Estados Unidos tengo desde el 2003. Este año que viene cumplo 19 años de estar en Estados Unidos. Es una bendición, es una verdadera bendición el poder contar con este tipo de programas para la comunidad, porque algo que es esencial para todo ser humano es mantener un contacto con la familia, tanto física como emocional, económica. Gracias a Dios lo que tenemos acá, tenemos oportunidad de apoyar económicamente, pero nos hace falta mucho esa, ese apego, no es a tener a tu familia cerca, el poder darles un abrazo. Es una verdadera bendición poder contar con este tipo de programas. Esta es la documentación de mi padre, todos los requisitos que se requieren por el programa, acta de nacimiento, CUR, identificación, pasaporte, documento que apruebe la dirección y mis pagos que he hecho para que se lleve a cabo todo esto. Y en unos días más podemos ver a mi papá en unas semanitas más, ya está todo hecho. Es una emoción tan grande y tan emotiva y mi padre ya está grande, tiene 86 años, pero ya lo vamos a poder ver, ya queremos estar con él, abrazarlo y cuidarlo. Desde que me vine a este país desde el 2003, julio del 2003, 19 años, sin ver a mi papá. Muchísimas gracias a toda esa gente que hacen esta labor humanitaria, para mí no es solo una labor comunitaria, es una labor humanitaria, porque son cosas muy importantes que requiere uno como ser humano. Dios bendiga a cada una de las personas que hacen, que ponen su granito de arena y luchan porque estas reunificaciones se lleven a cabo. Gracias, gracias. Dios los bendiga y les siga dando ese ánimo, ese espíritu de lucha y de humanidad. Gracias. 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 Gracias.